La eléctrica y brillante voz de Diane Schur, cantante y pianista nacida en vidente, hizo al público vibrar durante el concierto que ofreció en el marco del 44º Festival Internacional Cervantino. Cuando apareció en el escenario y antes que nada se hincó para tocar el piso con sus palmas y dijo Aquí estoy, ya incorporada, elevó las manos al cielo y dio las gracias. La artista interpretó e improvisó sobre canciones nuevas y viejas, clásicas y de su disco más reciente, I Remember You with Love, The Sun and Fran. El concierto se llevó a cabo en un clímax de sentimientos y emociones, entre las piezas más ovacionadas. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, NotiMex.